Hay que mirar qué tipo de artritis reumatoidea es, entonces precisamente el acompañamiento que un servicio, por ejemplo, de nutrición clínica o alimentación molecular le presta a los reumatólogos, es ayudar al paciente a entender eso, el origen y la causa de la artritis, para sí mismo saber con qué lo están tratando, en este caso pues me dices que solamente con acetaminofen y calcio probablemente tienes el diagnóstico de la artritis, pero no está activa, por eso pues te dejan algo para el dolor y calcio para evitar digamos la degeneración, por ejemplo, de algunas partes de tu cuerpo para que no se presente una pérdida de tejido de solten y pueda activar la enfermedad. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi objetivo por estas conferencias es que puedan ayudarse primero a usted y luego poder ayudar a los demás. Aquí nos escribe entonces arroba etaypacheco, nos escribe doctor tengo 62 años, hace más de 9 años me diagnosticaron artritis reumatoidea, pero solo me medican acetaminofen y calcio, no puedo comer ciertos alimentos, por favor orientarme, gracias, Dios lo bendiga. Bueno, es muy importante para el diagnóstico conocer el origen, entonces por eso yo lo que recomiendo antes pues digamos de hacer alguna modificación o decirte por ejemplo que el aceite de pescado puede ser una alternativa, es primero ponerle nombre y apellido, entonces posiblemente por eso es que en esos 9 años tienes la enfermedad pero posiblemente no está activa, tienes el diagnóstico pero en este momento no está en su fase activa y eso es lo importante, que esté en remisión. ¿Qué es lo importante en ese momento? Tener un diagnóstico de la composición corporal como lo vimos para poder identificar pues en una persona muy joven como tú, 62 años, pues realmente cómo está la composición y qué tanto ha influido la enfermedad y los fármacos en esa composición y coyunturalmente poder estudiar en este caso otras variables como las vitaminas A, D, E y K como lo vimos en hace unos instantes en las diapositivas anteriores para poder ver si hay algún riesgo de que se active la enfermedad en otras partes y comencemos a tener un proceso de neurodegeneración, de una osteoporosis, de una osteopenia, de una sarcopenia y ahí eso no se va a tratar con dieta, ni se va a tratar con suplementos, ni con vitaminas, ni este tipo de cosas, se trata con alimentos. Los alimentos son moléculas que si nosotros podemos en este caso utilizarlas de manera correcta, sin convergencia molecular, nos van a dar el equilibrio que el cuerpo digamos está perdiendo o ha perdido y por eso pues se presentó en este caso en una enfermedad autoinmune como la artritis rematoidea. Entonces, ¿qué está a tu alcance en este momento y en tus manos? Eliminar la convergencia molecular. Es muy sencillo y a través de eliminar la convergencia molecular y poder hacer un seguimiento completo del caso en puntual, pues lo que tenemos que hacer es tratar de que esa enfermedad siga como está posiblemente ahora que está en un estado de remisión. Puede que los indicadores sigan mostrando que hay un positivo para un diagnóstico, pero posiblemente la clínica o los signos y síntomas no han hecho que te formulen nada más porque no es necesario y es mucho mejor así. No tratarlo con fármacos, sino tratarlo con cambios en alimentación, en sueño y en actividad física. Eso es lo más importante para un caso como el tuyo a tus escasos 62 años que son pues efectivamente una demasiado joven pues precisamente para que no podamos complicar más la existencia con más fármacos para una enfermedad que no lo necesita.